Fox, jueves, en el próximo capítulo de Cumbia Ninja. Que te esperen todo lo que quieran. H no aparece. Sin él no podemos tocar. Esto es lo que estamos buscando. Lo que León buscaba, aparece. Y Diebes. ¿Tú eres la novia de H? Quiere desaparecer. ¡Eso soy yo! ¡Eso soy yo! ¡Ya! ¡Ya! Cumbia Ninja. Estreno próximo jueves a las 22 horas. Solo por Fox. ¡Gracias!